a veces he visto últimamente que hago una búsqueda de shopping no de producto y aparece en google la primera línea sólo de patrocinado pero después cuando quiero ver de orgánico incluso le voy a la pestaña shopping de google no aparecen los los orgánicos tiene noticia de algo de eso bueno en principio lo que son las fichas gratuitas se medirá menos manera más es lo que se está previendo pero sí que es verdad que en el ser google está potenciando más las fichas de producto de hecho con productos similares a google shopping como los anuncios de cosas que hacer que se llaman así que son bueno pues venta de entradas entradas a museos tickets viajes etcétera etcétera extensión de producto en los anuncios de red de búsqueda en las fichas gratuitas en eeuu en países del tier 1 ya estaban apareciendo en el ser de forma gratuita que estas disponibilidades por ejemplo pero no pueden aparecer en estos emplazamientos